¡Suscríbete al canal! 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 llaman ahora, que está también ya muy presente aquí en México en la industria 4.0 todo el tema de conexión sistemas en línea, todo en la nube el internet de las cosas estoy aquí y puedo entrar a mi teléfono y ver la producción de las máquinas si se ve un problema se puede verificar donde está el problema, etc. entonces eso es, pues como dices tú finalmente el tema de evolucionar innovando. Excelente pues muy bien Giroki, la verdad te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros, que estés presente también representando esta gran empresa en este primer foro nacional de innovación, ojalá que de verdad encuentres muchos aliados estratégicos que de verdad estos temas que nos comentabas donde puedes encontrar posibles soluciones o mejoras a los procesos que ya realizan y pues bueno, creo que esa es la finalidad de estos foros, encontrar nuevas alternativas de hacer las cosas que como tú lo mencionabas, hagan mucho más eficiente la producción y mucho más rentable el proceso. Sí, correcto, esperamos llevarnos bastantes nuevos aliados y mucha conexión con toda la industria que pueda llegar aquí y visitarnos. Excelente, te agradezco nuevamente y a todos ustedes que nos siguen viendo a través de nuestras redes sociales, recuerden que vamos a estar hoy jueves y mañana viernes en este primer foro nacional de innovación que organiza Canacintra San Juan del Río, trayéndoles mucho más información a nivel industrial y de la importancia de implementar la innovación en la industria. Seguimos al pendiente con todos ustedes, no se despeguen. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego.